Doctora Linda, feliz comienzo de semana, ¿cómo vamos? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Muy bien, afortunadamente. Ah, bueno, me alegra muchísimo. ¿Cómo pasamos el fin de semana? Muy bien, muy bien, sí señor. En la casa, también pues salimos a la sabana. Sí, rico. Sí, rico. Hay que variar un poquito, eso está muy bien. Doctora Linda, hoy vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a hablar de siete cosas que le pasan a nuestro cuerpo cuando por fin, por fin, por fin, logramos dejar el azúcar. El azúcar que es para unos es un dulce pecado, para otros es una amarga tentación y para otros ha sido el producto de sus males porque seguramente los ha llevado a la diabetes. Ese va a ser el tema del día de hoy para que ustedes analicen y digan ¡Wow! Estoy comiendo mucha azúcar. ¡Wow! Lo que dijo la doctora Judit tiene toda la razón hoy. Va a cambiar la vida. Hoy vamos a entender que si dejamos el azúcar siete cosas van a cambiar en nuestra vida, doctora Judit. Sí, eso es verdad, Juan Carlos. Nos vamos a una pausa. Los invito para que marquen 249-5406-548-8339 Nos visiten en la calle 63D, número 2225-2221, sector del 7 de agosto. Nos visiten en el sur de la ciudad, en la avenida 1 de mayo, 41G 55 Sur, diagonal a Compensar. Dicen que qué rico, dicen las señoras, que qué rico que mi marido fuera un dulcecito para comérmelo a besos. Dicen las señoras. Claro, pero a veces es solamente el maridito para darle piquitos, ¿sí o no? O uno dice, qué rico que mi esposita fuera dulce para comérmela como copo de algodón. Sí. Pero eso es un decir. Pero dulce en su forma de ser. Exactamente, hago la aclaración. Sí, claro. Es como cuando la gente dice, esto es inhumano, o yo soy muy humano y usted no es nada humano. Sí, sí, sí. No es que sea un animal. No, 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 no. Por el contrario. No, lo que está diciendo es que no tiene la capacidad de mirar el dolor ajeno. Exactamente. Devolvernos, es una metáfora simplemente, mi doctora, tiene toda la razón. No, pero es que ahora han salido con unas cuentas, con unas cosas tan absurdas de los reptiles, no sé qué es el reptil. Ah, reptilianos. Reptilianos, eso es pura mentira. Sí, sí. Eso es mentira, es como que se mete uno, como si los reptiles fueran como uno. No, mentira, ellos son animales, son animales, sí. Y ahora con ese cuento, como eso es un negociazo, eso es un negociazo, y fuera de eso parten de cosas ciertas para confundir a la gente que sea espiritual, pero eso es una falsedad de tiempo completo, eso de los reptilianos, eso es una falsedad a todo dar, y lo digo con conocimiento de cosas, eso es mentira, y lo que buscan ahí es un negocio, pero fuertísimo, pero fuertísimo, y ahora todo el mundo es, ya todos se volvieron reptiles, siendo que un reptil es un animal que no tiene ni, no tiene ni, ni piensa ni nada, o sea que los reptiles están igual que nosotros. Lo único cierto es que los reptiles llegan el fin de mes, llegan unas culebras que hay, Dios mío. Eso sí llegan, las culebras. Muy bien. Las culebras, la luz, el agua. Si ustedes son de las personas que les es difícil dejar el azúcar, dejar de consumirlo, porque es que Dios mío, es una rica tentación, es que yo sin azúcar no puedo vivir, vamos a contarles con la doctora Judí que hay siete beneficios que van a haber en el cuerpo si deciden dejarla del todo, y se van a dar cuenta cómo pueden dar un giro, sus hábitos alimenticios, cómo va a mejorar su salud, primero, su calidad de vida, y cómo van a obtener un bienestar integral, doctora. Claro, Juan Carlos, este es un tema supremamente importante e interesante, y de verdad, súper positivo para todo cuerpo. Eso es la verdad, la palabra está muy clara, es súper positivo. Sí, esa frase, grábensela ustedes, porque si dejamos el azúcar, muchas cosas positivas van a pasar en nuestro cuerpo. Van a pasar, sí. ¿Arrancamos de lleno en el tema, doctora? Arranquemos de lleno. Bueno, ¿qué quiere que hablemos nosotros, Juan Carlos, dígame? Muy bien, vámonos con el primer punto, doctora. El cuerpo aprende a estar lleno, que es algo de lo que yo estaba viendo precisamente que dice la doctora. Si dejamos el azúcar, el cuerpo aprende a estar llenito. Bueno, una de las cosas que tenemos que nosotros tener conciencia, y sobre todo a la gente que le encanta el azúcar, es que si nosotros dejamos de consumir azúcar, no es que eso sea malo, es muy bueno. Claro. Es muy bueno. A su vez, también nosotros vamos a aprender a comer más frutas. Sí. Si es que nos gusta el dulce, más fruta, porque las frutas tienen, la fructuosa, es dulce, es rica, pero no es dañina. No es dañina, es correcto. Eso, entonces, es muy positivo porque vamos a consumir vitamina, vamos a consumir fibra, vamos a consumir agua y también la fructuosa. Exactamente. Y no son cantidades exageradas, sino en lo normal. Ahora, ¿cómo se va a beneficiar nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo se beneficia de mucha forma, Juan Carlos. Sí, señora. Lo primero. Sí. Esa pregunta que me dice que si el cuerpo aprende a estar lleno, ¿no? Sí, señora. De verdad que nosotros tenemos una hormona, la hormona leptina. Sí. Que es la que nos hace sentir a que nosotros estamos satisfechos, que estemos llenos, ¿no? Muy bien, sí, correcto. Cuando la gente consume el azúcar, eso se suprime. Esa hormona se suprime. Se suprime. Entonces, la gente siente hambre. Ansiedad, 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 ansiedad. Sí. Entonces, ¿qué es bueno? Dejar el azúcar es muy bueno. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a desaparecer así de inmediato cuando dejamos el azúcar? El hambre. El hambre. Esa hambre que queremos comer, 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 comer. La gente dice, ¿cómo yo venzo la forma de esa hambre, esas ganas de estar comiendo? Pero cuando pueden comer algo de una vez, piensan en un postre. En algo dulce, sí. En algo dulce. Entonces, nunca van a poder controlar nada, nada y menos en cuanto de porciones se habla. Claro. Entonces, se va a perder la hormona de la leptina y no nos vamos a sentir llenos. Ojo con eso. ¿Cómo reemplazar en este momento esa necesidad de azúcar con un Vita-J-E, con un Nutrio-J-E, que son elementos que van a dar. Que son elementos naturales. Entonces, cuando nosotros queremos, por ejemplo, que nos da, queremos como algo dulcecito, algo rico, podemos utilizar la leche de almendra, que tiene un azúcar muy rica, normal, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, uno para un litro de agua aplica media libra de almendra. Sí. La licúa. Si quiere, la pasa por colador o simplemente la consume todo, le aplica tres cucharadas de Nutri-J-E. Muy bien. O de Vita-J-E. Va a recibir los nutrientes, delicioso al paladar y maravilloso para el cuerpo. Entonces, miren ustedes cómo nosotros podemos reemplazar una cosa por otra y nos vamos a sentir mucho mejor y vamos a conservar el cuerpo muy sano. Además, que en el libro Las Recetas de Judí, doctora, usted nos enseña algo para el picadicto de las nueve o diez de la mañana, que es lo que uno llama las medias nueves. Las medias nueves, sí. Que hoy en día se mal emplea porque se convirtió, con todo respeto lo digo, en empanadas, en pasteles, en poques, en gaseosas. Las medias nueve, las once, es preparar al cuerpo con algo crudo para que reciba lo cocido, o sea, algo alcalino para que cuando llegue lo ácido básico, el cuerpo no tenga que parar su proceso digestivo, sino que continúe. Claro. Pero a la gente se le volvió las medias nueve. Café con leche, que eso es un crimen. Un café con leche, con empanadas, que el frito, lo que produce necrosis a las células hepáticas. O un pedazo de pan blanco que empacha el intestino con una taza de café o de quinto. Y cuando no son paquetes con gaseosas. O si no, paquete de cualquier cosa con gaseosas. Entonces, imagínese si eso es positivo para el cuerpo, si ahí hay nutrientes. ¿A qué se somete el cuerpo? ¿Le metemos veneno para que el cuerpo entre a liberarse y de paso sentimos nosotros que le estamos dando algo bueno al organismo? No, eso uno tiene que pensar un poquito también. No, y sumémosle otra cosa. Antes de irnos al segundo punto, que es que el cuerpo funciona mejor. En ese punto, el azúcar es el ladrón del calcio. Si se roba el calcio, no hay buena asimilación de los elementos que van en los alimentos. Y hay mayor propensión a sufrir una osteoporosis. Claro, es que el azúcar siempre, siempre, siempre está robando los nutrientes del cuerpo. Dentro de esos nutrientes, el calcio, el fósforo, la vitamina D, es algo que comienza a arrastrarlo y lo bota. Entonces, no va a haber calcio ni nutrientes suficientes en nuestro cuerpo. Es muy importante que nosotros dejemos el azúcar para que nuestro cuerpo funcione bien, para que de verdad asimile, para que de verdad concentre esos elementos y poder conseguir nosotros que nuestro cuerpo funcione mejor con una asimilación correcta de los elementos que van en los alimentos. También estimulemos nosotros, por ejemplo, nuestro sistema digestivo y si lo acompañamos con extracto de alcachofa, le ayudamos con un extracto de diente león. Estamos estimulando el hígado, estamos estimulando los riñones, lo acompañamos, por ejemplo, con fermento, como el fermento de guayaba para que eleve la defensa, el fermento de piña para que limpie, barra todo nuestro sistema circulatorio digestivo. Le acompañamos con el fermento de sidra para estimular, por ejemplo, tiroides y también hígado. Lo mismo con el fermento de pitaya. Hacemos una tarea maravillosa. Hacemos que nosotros podamos funcionar perfectamente retirando el azúcar y podemos volver nuestro cuerpo un cuerpo que proporciona los elementos necesarios para que estemos llenos de vitalidad. Exacto. Hay otro punto que me preocupa a mí, doctora Jaudí, que es el tercer punto que yo veo en el libro de la doctora, que dice que tu energía se elevará. A la gente le dicen, ¿cómo hace un poquitico de azúcar para que la energía se le eleve? Mito, realidad, ¿qué hay en todo esto, doctor? La gente cuando está deprimida dice, bueno, me voy a consumir una chocolatina, voy a consumir un chocolate. Uno sabe que eso proporciona energía, ¿no? Pero uno también debe saber que el azúcar, eso que da energía, vitalidad, eso es falso, porque el azúcar arrastra antes con nutrientes. Diferente es que se le dé, por ejemplo, un pedazo de papaya. Ese dulce sí lo estimula y ayuda a la parte digestiva y de verdad que, pero hay que esperar por lo menos unos 30, 40 minutos, ¿no? Sí. Eso sí es verdad cuando lo consumimos así en forma natural. Entonces, pero si nosotros vamos a consumir azúcar para que estemos bien, eso se vuelve un círculo vicioso y comienza el cuerpo a seguir pidiendo azúcar, azúcar, azúcar y no va a dejar de pedir porque el cuerpo sigue pidiendo. Claro, y el que va a pagar el pato en todo eso es el páncreas. El páncreas, el hígado y el páncreas. Correcto. Entonces va a haber una hiperproducción, una superproducción de insulina hasta que lleguemos al capítulo de que precisamente esa hormona no se dé más o se dé por hiperproducción y podamos caer en una diabetes. ¿Qué pasa a la persona cuando le quitan el azúcar, cuando está acostumbrado a azúcar, azúcar, de pronto para mantenerse bien, que va a caer en crisis depresivas? Sí, digamos que su sistema, su sistema de respuesta del cuerpo lo lleva a una depresión constante. Entonces, si lo hacemos de una forma natural, de pronto, como dice la doctora, con frutas dulces, con semillas, reemplazándolo con semillas, por ejemplo, con leche de almendra, con que es un dulcecito rico, le aplicamos el calcio o también, pero natural, ¿no? Sí, claro. Como es que tiene el calfo J.E. o le aplicamos un suplemento alimenticio, o sea, un Vita J.E., un Nutri J.E. maravilloso, maravilloso. Ahora, la gente siempre tiene el concepto de que si no se consume el azúcar, entonces no se siente bien, que, es más, dicen que eso es, es una, han tomado el azúcar como un antibiótico. Sí. Natural, el antibiótico natural dulce es la miel de abeja. Es la miel de abeja. Y no daña nada. Y es pura proteína. Y eso sí, y tiene también sales. Claro. Entonces, ahora, que no pueden dormir, dice la gente, que no pueden dormir. El sueño está íntimamente relacionado con la digestión, con el sistema nervioso, con la tranquilidad que se pueda tener. Entonces, si no se puede dormir, no es por el azúcar, antes por lo contrario, quita el sueño. Genera insomnio, claro. Produce insomnio porque arrastra los nutrientes. Pero, lo que sí podemos decir es que cuando la persona quita el azúcar, duerme mejor. Mire, quítense la costumbre. Hay mucha gente que tiene esta costumbre, doctora Udi. Me voy a la cama y me voy a comer un chocolatín antes de irme a dormir. Cuando se come ese chocolatín, está muy propenso a que el páncreas funcione a un doble ritmo, a que usted pueda tener una migraña por la saturación de azúcar que tiene, ya que inmediatamente se pierda la conciliación del sueño y, por ende, no pueda descansar. Si usted suspende ese dulce que se come en la noche, va a dormir, va a descansar mejor. Le sugerimos algo importante sobre las 7 de la noche o sobre las 6, para que no le quede tan difícil mientras está sacando el azúcar de su vida. Tómese el NutriJE y va a encontrar usted cómo su cuerpo se lo va a agradecer, cómo va a dormir, cómo va a descansar, cómo se va a cargar de nutrientes y cómo se va a levantar lleno de energía y vitalidad. El café con leche es un crimen porque eso termina con el ácido sulfúrico intestinal, la lactosa y la cafeína. Y al azúcar peor. Eso es un crimen, pero de fuerte, o sea, de grueso calibre. Entonces, no. Hay gente que también dice, Juan Carlos, que si no se toman su chocolate, su tazada de chocolate, con su buena cantidad de galletas o de pan, no pueden dormir. Pero mire, esa gente hace eso y preguntémosle qué pasa el otro día. Se levantan cansados, con dolor de cabeza y tengo una migraña, no sé por qué tengo un dolor de cabeza tan terrible. Si suspenden, hacen cambios de hábitos alimenticios, muy seguramente van a encontrar que el sistema circulatorio va a funcionar muy bien, que va a haber una microcirculación, que va a haber una buena irrigación, que va a haber, digamos, como una muy buena compensación de la sílica, que lleva el oxígeno al cerebro y van a poder descansar de la mejor manera. Otro capítulo que hay importante, doctora, es el síndrome premenstrual. Las mujeres en el síndrome premenstrual, si entendieran que deben dejar el azúcar, no les dolería tanto el bajo vientre. Sí, pero es que sienten, cuando llega el periodo, va a llegar, entonces se dan unos cambios en nosotras las mujeres. Esos cambios se dan, eso es verdad. Pero la gente dice que, las mujeres sobre todo dicen que sienten más hambre. Yo personalmente nunca sentí más hambre por eso, pero ni tampoco mi vida, nada, consumir azúcar, nada de eso. Correcto. Pero si la gente lo siente, si algunas personas lo sienten, pues cámbienlo por frutas. Claro. Cámbienlo por una ensalada. O si dicen que es una ansiedad de comer algo dulce, pues consuman frutas dulces entonces. Consuman frutas dulces para que le ayude a transar esa, eso ya es psicológico, que ya se lo han creado, pero a su vez también para que estimule su parte digestiva, para que reciba las vitaminas, para que no pierda sus nutrientes. Claro, y hay un capítulo importante, y es que al no tener azúcar en el sistema de hormonas, están mucho más equilibradas las mujeres en cuanto al síndrome premenstrual. Entonces, cuando vayan acercándose a esa etapa, o si lo pueden hacer definitivamente, pues mucho mejor. Reemplacen ese azúcar, digamos química, por un proceso orgánico como la stevia, como la miel de abejas, que esta sí le va a favorecer. Que le va a favorecer, o tomen el suplemento, un Nutri-JE, que le va a ayudar, y que va a evitar que esos cólicos tomen el Femi-JE, que también les ayuda a que se prepare el cuerpo, sin que tenga esos cambios tan bruscos, que la sometan a consumir cosas que no son lo corriente. Y una cosa, que uno cuando deja el azúcar, como los nutrientes ya no se pierden. Sí, exacto. Entonces, uno se rejuvenece. Totalmente, se ven más jóvenes. Hagan el ejercicio. Es que no nos tienen que creer, doctora. No nos crean, porque es que nosotros no buscamos que gente que nos crean. Nosotros buscamos y queremos gente que compruebe. Pues, uno sabe que los años pasan, ¿no? Claro. Y uno se va envejeciendo, y se va, la piel también se va arrugando un poquito. Se bajando. Pero bajando, es de lo normal. Es un proceso normal. Pero no tan rápido. Es que hay gente que tiene 50 años y para que tuvieran 70. Claro. Y es que, miren, esto hay algo importante, doctora. Y es que la elastina y el colágeno, digamos que son las dos hormonas principales de la piel. Y el azúcar, lo que hace es que las afecta directamente, ya que hace un proceso que se llama, básicamente, glicación. Esto causa que las proteínas cambien, doctora. Y creando moléculas dañinas llamadas PGA. Así se les conoce en el mundo de la medicina. Que van a producir inflamación. Entonces, si cortan el pelo, las uñas, y de pronto van a mirar la piel hasta los ojos, no se van a sentir muy bien. Pero si sacan el azúcar de su vida, van a ver que las uñas son más fuertes, que el cabello tiene mucho más brillo, que la piel es mucho más lozana, fresca, porque se ha conservado el colágeno y la elastina. Por eso es la recomendación. Si dejan el azúcar, entren al VitaJE, entren al NutriJE, entren a la miel de abejas, al polen. Al polen, exactamente. Que esto lo tiene el laboratorio jueza, que es maravilloso, y que ustedes lo consiguen aquí, en la Casa de la Salud, donde es la dirección. En la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de Agosto. En nuestros teléfonos, preguntando el 249-5406, o el 548-8339. También en el norte de la ciudad, en el sur de la ciudad, en la avenida Primero de Mayo, 41G55 Sur, diagonal a compensar. Hay un teléfono, 273-1863. O preguntas, inquietudes, a través de nuestro WhatsApp, 307-45-1844. Hoy, 7 razones del por qué dejamos el azúcar, y cómo nuestro cuerpo, nuestra salud, y la juventud, y nuestra vida, nos lo van a agradecer, doctor. Eso es verdad. Así que, todos vamos a hacer un cambio, y todos vamos a estar muy bien, muy contentos. En línea directa, con Judit. Hasta este momento, en línea directa, con Judit.